Para la serie Lo Mejor de LinkedIn, hoy te voy a hablar de los efectos indeseados de la ideología de género en el trabajo y las organizaciones, el Tinder de las políticas de empleo y los quejicas del management. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar con una noticia que comparte Jorge Escudero en la noticia del Economista y dice El ayuntamiento más grande de Europa, que es el ayuntamiento de Birmingham en el Reino Unido, en todo caso, ya no sé si es Europa eso, en bancarrota por no poder pagar las reclamaciones de igualdad salariales. Pues fíjate, ¿no? Fíjate, donde se inicia a reclamar la igualdad salarial, esto pone en jaque los presupuestos incluso de las administraciones públicas. Madre mía, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy, la verdad, sorprendido por esta noticia. No lo sé, si esto será extensivo a otros ayuntamientos, a otras administraciones públicas, a ver qué Estado entra en bancarrota, porque a lo mejor debe de pagarle y además con carácter retroactivo más dinero a las funcionarias. Curioso, un hecho realmente curioso. Pasamos a otro tema, que es el que tenemos aquí. Otro efecto indeseado de la ideología de género que sesga las aplicaciones y la inteligencia artificial. Sandra Lledó cuenta. Esto es lo que puede pasar si utiliza la inteligencia artificial o herramientas automatizadas. Porque quiero pensar que es una inteligencia artificial y no una persónica que no entiende de emociones, ironías, dobles sentidos, metáforas, y con una inteligencia emocional igual a menos cero. Ya lo sé, me estoy jugando la vida, la cuenta de mi perfil, con esta publicación, pero es que estoy un poquito cansadita de las dobles morales. Y como advertencia para que no os pase, claro, empezad a lavaros la boca con jabón. No sea cosa que rompáis las reglas del juego y alguien se escandalice. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que se han escandalizado y le han bloqueado? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues que he escrito este comentario a una compañera. Eres una p-ta-crack, pondrá el nombre y apellido, a tus pies. Hemos eliminado tu comentario por el siguiente motivo, acoso. Es que de verdad, entre la querella de Jennifer Hermoso, donde un beso es agresión sexual, y esto, y otra aplicación que he visto donde han extraído una conversación entre dos personas que hablaba en una tercera y le decía que le quemaban la braga y cosas para el estilo, no sé a dónde vamos a llegar con todo esto, con todo este señalamiento a nivel, digamos, privado, de conversaciones privadas y de cuestiones, ¿cómo puede ser esto acoso? Pero bueno, la inteligencia artificial parece que ya vaya con el sesgo de género por delante. Tenemos el Tinder, el Tinder de las políticas de empleo, que es esto. Me he encontrado algo que ha compartido José Miguel García Muñiz, contacto de segundo nivel, y que he encontrado también en la publicación de Brian José Salamanca Herrera. Y dice lo siguiente, guardaremos tu currículum para futuras candidaturas. Él, te quiero, pero como amigo de la búsqueda de empleo, ¿no? A veces me pregunto si cuántas citas, ¿no? En Tinder, que después de la primera cita, a lo mejor una de las dos partes, en fin, no le haya visto el, digamos, el interés en seguir adelante, le haya dicho, bueno, me gustas, pero prefiero como amigo, ¿no? En lugar de decir eso en Tinder, utiliza la primera frase. Dile a esa persona con la que has tenido una cita, guardaremos o guardaré tu perfil para futuras candidaturas. A ver qué tal le sienta. La verdad que fabuloso. Efectivamente, el paralelismo me parece brillante. Muy bien, Brian. Muy bien también José Miguel García Muñiz. Fabuloso. Pasamos al tercer elemento de hoy, que son los quejicas del management. Iniciamos con los amigos de conversaciones. Como siempre, sus parrafadas no tienen desperdicio, no la voy a leer toda. Identificar un mal jefe es esencial para tu bienestar laboral y tu desarrollo profesional. La señal de alarma no siempre son evidentes, las señales, pero se pueden detectar a través de la observación y la reflexión. Exploremos algunos indicadores sutiles. Falta de comunicación efectiva. Microgestión. Si tu jefe tiende a controlar cada detalle de tu trabajo, sin confiar en tu juicio, habilidades. Falta de apoyo. Un buen jefe debería estar ahí para apoyarte en tus desafíos profesionales y proporcionarte recursos. Falta de reconocimiento. La falta de reconocimiento y atribución. Trato desigual. Falta de claridad en expectativas. Si no tienes claro lo que se espera de ti en tu rol o si la meta y objetivo cambian constantemente sin razón, puede ser frustrante y desmotivador. Desarrollo profesional estancado. Ambiente tóxico. El jefe promueve un ambiente de trabajo lleno de chisme, rivalidad, negatividad. Vale. Falta de ética. La falta de integridad o la presión para hacer cosas poco éticas son indicadores de un mal liderazgo. Sobreexigencia. Un jefe que constantemente te exige trabajar largas horas sin razón válida. Resistencia al cambio. Ausencia de empatía. En fin. Cantidades de cosas. Todo partiendo de esta noticia. Soy ex vicepresidente de recursos humanos en Microsoft y sigo testigo de muchos malos jefes a lo largo de mi carrera y casi todos tenían estas cuatro características. Bueno, este es el artículo. Amigos de conversación, a mí me parece estupendo esto. Pero espero de vosotros, yo lo voy a escribir, todavía no he contestado, que hagáis uno también acerca de los malos empleados. Y si lo hacéis, tal vez os daréis cuenta, y nos daremos todo cuenta, de que al final todo esto tiene un origen, tiene una fuente, tiene una raíz. Porque los jefes no surgen de la nada y caen del cielo como jefes. Han sido trabajadores previamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es más, a esos jefes, esos jefes posiblemente tengan a otros jefes por encima, ¿no? Entonces, ¿dónde va a caer esa cadena? Al final todo partimos de haber sido trabajadores. Y los jefes no son más que el reflejo del tipo de trabajador o de los tipos de trabajadores que tenemos. No es malo un jefe y bueno el empleado, ¿vale? Desde luego, los de conversación no están diciendo esto. Pero parece ser con estos quejicas del management, es decir, esa persona que siempre apuntan a los jefes, apuntan los jefes, apuntan los managers, apuntan al liderazgo. Parece ser como si los líderes tuvieran, por ser líderes, todas las capacidades infusas del mundo. Pues no, siempre hay formas de interpretar, ver las cosas desde perspectiva diferente y más la perspectiva de un líder que ve la cosa desde otro punto de vista. No sé hasta qué punto a veces caemos en esa falacia de canalizar en los jefes todo nuestro malestar y responsabilizarles de tantas cosas que al final lo que no estamos viendo es cuál es nuestra propia responsabilidad también, ¿vale? Al final las relaciones son como baile entre dos, ¿no? Y esos jefes han sido y también son empleados y tienen otros jefes. Entonces, esa cadena a mí no me vale. Al final lo que estamos haciendo es creando una tendencia a través de la cual, un poquito como pasa con el feminismo, ¿no? Que los hombres son malos de partida, ¿no? Tienen una intención de partida de socavar los derechos de la mujer, ¿no? Con ese patriarcado, ¿no? No es así. Al igual que aquí, los jefes no tienen una intención necesariamente, ¿no? De joderle la vida a los trabajadores. Y esta es la conclusión que yo extraigo. Y para esto, pues tenemos otro Madrid Real Estate Worldwide Leadership que comparte esta cuestión, ¿no? El jefe modelo llega puntual y es honesto y respetuoso. Aquí yo contesto. El empleado modelo también. ¿Es que esto se le exige a un jefe y a un empleado no? ¿Es que a lo mejor ese jefe para ser jefe no ha sido previamente una persona honesta y respetuosa y por eso le han hecho jefe? A lo mejor no, porque está en un sistema patriarcal de management, ¿no? Que lleva a los malos a progresar. No lo sé. Pero de partida me parece capcioso un titular como este, ¿no? ¿Por qué se exige esto al jefe? ¿Por qué lo que dice Conversaciones se le exige al jefe que no se le puede exigir lo mismo al empleado? Por supuesto. Y en este debate, en esta lucha clasista, ¿no? Entre trabajadores y empleados, caemos en otro elemento, que es el que dice, el que comparte aquí Ana Romero. Y, bueno, lo comparte Ángel Hernández Díez, una publicación de Ana Romero, que dice, Un buen líder no es perfecto. Nadie lo es. Pero sí es. Un líder empático. Cuando se equivoca, reconoce errores. Guarda su ego. Pide disculpas. Te dice tus verdades en tu cara, no a tus espaldas. Lo hace con respeto y asertividad, pero la verdad siempre. Escucha no una. Escucha todas las versiones de la historia. No se casa con nadie. Ni tiene favoritos. Te da oportunidades. Es buena gente. Es un líder flexible. Sabe que tiene una vida fuera del trabajo. Sabe que tienes una vida fuera del trabajo. Te da espacio y tiempo. Te entrena y capacita. Te enseña no solo a ser un mejor profesional, también una mejor persona. Te anima a que inviertas en ti. Le gusta cuando brillas y no te boicoteas. Si tienes un buen líder, es una bendición. Y hay que agradecerlo. Hay que ser agradecido. ¿Estás de acuerdo? Sinceramente quiero que estés bien. Y luego toda una serie de hashtag. Tener un buen líder es una bendición. ¿Qué contesto yo a esto? Y tener un buen empleado también lo es. Y serlo lo es más. Al final, repito, un buen líder no es otra cosa que un empleado más en la empresa. Pero bueno, parece que le exigimos siempre un punto más a los líderes respecto a los empleados. Y creo que todas estas cuestiones van con ser un buen trabajador por encima de ser un buen líder. Esto lo debemos de tener incorporados todos. No debemos exigírselo solo a un líder. Y es un error, desde mi punto de vista, ir con esta narrativa social de exigir siempre esto a los líderes. Deberíamos normalizarlo entre todos. El respeto entre todos. ¿Y por qué? Porque si no, acabamos en esta imagen. Acabamos que las empresas se convierten en un barco donde unos achican agua y otros están ahí alegrándose de que el agujero no está en su lado. Y me pregunto, y te pregunto, entre todos estos, ¿cuáles crees que son los líderes? ¿Cuántos líderes has visto en tu vida, a lo mejor, ahí abajo achicando agua y los empleados quejándose de cómo está la situación? O diciendo, bueno, menos mal que no tengo yo un rol de responsabilidad porque si no, mira la que me caía. Cuando, sin embargo, todos estamos en el mismo barco. Entonces, ese señalarse uno a otros, lo único que hace es separar, dividir organizaciones, dividir conceptualmente y mentalmente la mentalidad de trabajo productivo, haciendo que uno esperen de otras cosas que otros a lo mejor no son capaces de darles, o que están esperando también de los demás. Entonces, al final, pues entramos en ese juego de señalarse y no de trabajar de manera colaborativa. Muy interesante esta imagen que comparte Antonio Manuel Céspedes Palero. Y con esta reflexión es como terminamos el vídeo de hoy. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like. Y si no te ha gustado, dime también por qué no te ha gustado. Escríbeme en los comentarios, así me ayudas a mejorar. Si crees que puede interesar a alguien, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque todos los días, menos los viernes y los sábados, va a salir lo mejor de LinkedIn en YouTube. Venga, nos vemos. Hasta pronto.